¡Adiós! ¡Sí, sembra la ciudad! Y ella se ve en la universidad ¡Wow! ¡Impresionante gente! ¡Miren esto! Así que gente, de verdad que bueno que... ¡Wow! ¡Perdón! ¡Está hermoso esto acá arriba! ¡Mira! ¡Es demasiado hermosa! ¿Se puede pasar? Sí, pasé por aquí. ¡Ay, muchas gracias! ¡Mira! Amigos, aquí la aventura pues todavía continúa. Sin embargo, antes de seguir, yo creo que ya hace bastante deshidratación en el cuerpo. Vamos a comprar, vamos a probar por primera vez nieves aquí en Guanajuato. ¡Wow! Son nieves 100% naturales, son artesanales. Caterin dice, si nos vamos a hidratar con una nieve. Bueno, será terminando deshidratar porque a mí me da más sed que otra cosa. Pero me da mucha curiosidad saber cómo son las nieves aquí en Guanajuato. Y quiero probar uno que dice el beso... ¡Nieve! ¡También hay nieve del beso! Beso de Ángel. Hay de tequila, hay de... Tequila. Sí, salsamora con queso, pay de queso. Nos creen el beso de Ángel. Y a mí me da de probar el beso de Ángel. Lleva pasas. Me parecen un poco extrañas las pasas dentro de una nieve o un helado, pero ahí vamos. Me traigo a la cara. ¿Quién? 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 Sí, se tiene que probarla. Esta es esa salsamora con queso. Está deliciosa. Me la voy a comer. ¿Quién? ¿Quién? Se empezó a llover acá. Así que bueno, la verdad no podemos seguir porque la cámara pues obviamente no se puede mojar. ¿Quién tiene mi youtuber favorita? ¿Y cómo sabe que yo soy tu youtuber favorita? Ah, porque veo todos tus videos. ¿Qué hago? Al nivel de mis manos, pongo las tuyas. Sí. Ábrelo. Te apáralas un poquito más. Te apáralas un poquito más. ¡Dale, Kate! No puedo. Me da mucho miedo, señor. Pero no la suelte porque me da miedo que yo me asuste y entonces ya se abre. Te apáralas un poquito más. Agárralas, señor. No puedo. ¡Me da mucho miedo, señor! Acabo de vencer el miedo. Creo que he superado una fobia aquí en Guanajuato. Entonces, miren a mi amiguita. Ya está súper... ¡Ay! ¡No me va! Sí, eso soy yo. Ok. Van a salir en el video. Seguramente no me lo van a creer. Pero acabamos de llegar a nada más y nada menos que el Teatro Juárez. ¡Miren eso! Señora, ¿a dónde encontramos el Teatro Juárez? De esta cuadra a la siguiente, a mano derecha. Ok. 10 metros. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a seguir buscando a ver qué tal. Ya se vieron aquí. La gente es demasiado amable. Demasiado cálida y cariñosa. Y eso me encanta a mí. No solo de aquí de Guanajuato, sino de México entero. ¿Estás cansada, Gise? ¿Y sin aire? Yo también. Me siento súper... como sin aire. ¡Wow! Cater, mira ese amarillo. ¿Qué será? ¡Wow! ¡Gise! ¡Wow! ¡Gente! ¡Es demasiado hermosa! ¡Oh, Dios mío! Es demasiado hermoso. Yo voy a entrar con Gise. Vamos a entrar a ver cómo es el Teatro por dentro. Dice que es definitivamente esplendoroso. Inexplicable. Porque es que yo lo vi y realmente es una belleza. Así que yo quiero vivirlo. Y yo voy a entrar al teatro, pero no voy a poner esos videos acá. ¿Dónde los vas a poner? No los voy a poner. Quiero entrar y quiero disfrutarlo y guardarlo para mí. ¿Tú dices? Pues sí. Deberíamos, ¿no? Vamos a cogerlo con calma. Sí, 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 vamos. Estamos aquí en un pequeño callejóncito donde hay diferentes puestecitos chiquititos de artesanía. Yo entré en este callejón porque supuestamente por aquí iba a llegar a otro lugar para llegar más rápido, como que a la punta del cerro donde quiero subir, pero vi algo por aquí que me enamoró y es... Esta pulsera que está aquí. Es que me matan, de verdad me matan. La verdad las compro y realmente las guardo porque no puedo tener las manos tan llenas de pulseras, pero esta me la llevo. Qué belleza. ¿Por qué quieres escribirte el canal allí? Sí, para seguir. ¡Bien! ¡Gracias! Bueno, ahora sí. Ahora sí, ahora sí vamos rumbo al teleférico para subir a la parte alta de este hermoso lugar y desde allí poder visualizar todo Guanajuato Centro. Al parecer acabamos de llegar, y no era fonicular, sino fonicular. Ah, no, la taquilla está acá. ¿No se va a poder usar tampoco? No, no sé. Ah, del otro lado. ¡Gracias! ¿De dónde tienes? De Panamá. De Panamá. ¡Gracias! ¡Muy bonito! ¡Me encantó! Sí, gracias. Estamos aquí en el... ¡Oh, miren lo que vamos a subir ahora! ¡Qué emoción! ¿Ya subieron? ¡Ya! ¿Y qué tal? ¡Súper! Ok, bueno, vamos para allá. ¿Vamos solas? Ah, aquí hay una persona. Yo pensé que iba sola en este aparato. Y tenía que ponerlo a funcionar. Te voy a dar un corte cerrado. ¡Wow! ¡Adiós! 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 ¡Oh, miren! ¡Miren Guanajuato! ¡Bienvenido a Guanajuato City! ¡Qué emoción! ¡Me encanta! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Y allá se ve la universidad! ¡Wow! ¡Impresionante, gente! ¡Miren esto! ¿Sabes qué me encanta? ¡Maravilloso! ¡Miren eso! ¡Qué emoción! Las casas de colores. Las casitas de colores. No, ya, ya. Estamos en la parte de arriba, en la parte alta. Y estoy emocionada porque ya quiero ir al lado donde todo el mundo se toma las fotos y ver la ciudad de una manera más tranquila. Entonces, no sé, gente. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Antes de llegar, pues, obviamente hay que... O sea, te suben hasta cierto punto y tú tienes que subir un par de escaleras más. ¡Uff! Yo creo que voy a mejorar mis condiciones después de salir de Guanajuato, por las subidas y las bajadas. Y, sobre todo, voy a mejorar mi resistencia. ¡Uy! ¿Cómo vas? Yo sé cómo tú estás grabando. ¡Mira el gato! ¡Mira el gato! ¿Qué te pasa? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, cosita! ¡Ay, no quiere nada! Está hermoso y te ignoró. No estás cansada y yo no aguanto mi vida. Sin aire, brother. Mira que no tiene ni grabando. ¡Ay! Gentecita, ahora sí, estamos en la parte de arriba. ¡Ay! No aguanto más. Imagínense si no hubiésemos tomado el asunto ese que no recuerdo el nombre. Comenten aquí abajo en las cajillas de los comentarios. ¿Cómo es que se llama el cosa donde acabamos de subir? No me acuerdo. Estoy demasiado agitada. Así que, gente, de verdad, qué bueno que... ¡Wow! ¡Perdón! ¡Está hermoso esto acá arriba! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guato! ¡Qué guato! ¡Qué guato! ¡Miren esto ahí atrás! ¡Wow! 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 ¡Gyise! ¿Qué piensas? Estoy, estoy. Me encanta. Me encanta como se respira como el aire acá arriba y todo. Cuidado. Y tú te quieres tirar. No te tires, por favor. Te veo muy cómoda que te quieres tirar allí. ¡Wow! ¡Está hermoso, gente! ¡Miren! Les voy a mostrar mi vista. ¡Miren esto! ¡Es hermoso! ¡Se ve todo! De hecho, allá, este punto, es la universidad. ¡Está hermosa! Y aquí pueden ver la basílica. ¡Qué cool! ¿A cuánto estamos, Giselle? Estamos a 500, 939 metros de altura. Creo que estás equivocada en los números. Y se iba a ver por aquí, pero no vio, no sé por qué. ¿Qué monedas? No tengo moñeña. ¡Ay, poñeñiña! ¡Poñeñiña! ¡Poñeñiña! ¡Qué vaina tan hermosa, brother! ¡Joder! ¿Quién eres tú? La muerte. ¡Ah! La muerte. Ay, yo no quiero fotos con la muerte, Giselle. Yo sí. Me da miedo. Toma. Voy a tomarme una foto con la muerte. Miren esta belleza. Aquí desde este cerro hermoso, maravilloso, con este viento tan fuerte y todo Guanajuato. Aquí de fondo yo despido este video. Espero que les haya encantado muchísimo. Me fascinó, me encantó conocer este lugar. Los invito a venir, los invito a conocerlo porque en verdad está como dicen en México, padrísimo. Comenten aquí abajo en la cajilla los comentarios que otros lugares debería yo conocer de acá de Guanajuato. Les dejo un beso enorme. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y activen las notificaciones porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video. Bye, bye. Chau. Chau.